¿Alguna vez has estado con un grupo de amigos y has pensado que todo les va bien? Ojalá tener su vida, ojalá ser como ellos. ¿Y qué vais a hacer esta tarde? Pues yo voy a quedar con Gonzalo. ¿Y qué tal? ¿Cómo vais? No, la verdad es que bien. ¿Cuánto tiempo lleváis? Dos años. A mí me quedó súper bien. Sí, la verdad es que ahora mismo estamos en el mejor momento de la relación. Bueno, ¿y vosotras qué vais a hacer? Vale, pues yo estoy hablando con un chico y creo que voy a quedar con él esta tarde. ¡Qué divertido! No lo puedo decir. Pues ¿verdad qué? Pues nada, yo me voy a la agencia de viajes que me voy con mis padres a París, a Disneyland, que es barra que hay que ir al viaje. Yo me voy a comprar el vestido de la grada. ¡Qué ilusión! Que no se... Yo no tengo que ir. No lo vuelo. ¡Ostras! Me tengo que ir. O sea, es que me tengo que ir ya. ¿Ya? Sí. A mí me recogen, si yo te puedo llevar conmigo. No, no, me tengo que ir ya. Es que me está esperando mi madre. Vale, vale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Vamos tirando ya para allá? Sí, vamos tirando ya para allá. ¿Te quedas? ¿Te recogen? Sí, sí, me recogen. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ese niño no es mío y lo sabes No me cuentes historias de que vienes de estar con tus amigas Porque no te creo A niña lo abortas o te mato No, no voy a consentir que me hagan nada Ni a mí, ni a mi hijo Y me voy a ir de Murcia Es que ni lo vas a ver, ni lo vas a tocar Ni me vas a encontrar, ni me vas a poder matar Ni vas a poder hacer nada de lo que quieres hacerme a mí Te juro que te mato Pero tú estás loco O sea, es que ya he aguantado contigo muchas cosas Y no he pensado aguantar esto O sea, hay una vida creciendo dentro de mí Y no he pensado hacer que tú le hagas nada de daño Vengo de estar con mis amigas Eres un celoso maníaco, tío Estás loco ¡Loco! Pasto ¡Suscríbete! 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 ¡Que te pares ya, mi mola! ¡Que me importa una mierda! ¡Atonio! ¡Qué joda! ¡Que te calles ya! ¡Que hagan que quieren llamar la atención! pero yo lo tengo ¡Es que, Ma, hablando de todo esto, un poco... !¿Sabes lo que me ha pasado hoy?! ¡Me he quedado muy listo yo! ¿Qué te ha pasado? Flipando, el vecindario se va a la mierda O sea, lo estamos perdiendo todo ¿Qué ha pasado? La vecina de al lado ¿Qué se ha hecho de mierda? ¿Y qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Que eso es una enfermedad? ¿Eso se te puede contagiar a ti? O sea, la veo cogida de la mano y cuando se besas con otras personas O sea, es que puede ser tú la que se te pegue Eso es una enfermedad Madre mía, por favor, que Vox llegue pronto ¿Pero y a ti qué te importa la libertad sexual de la gente? ¿Cómo que qué me importa, Gemma? Eso no es natural Natural es hombre con mujer No mujer con mujer, ni hombre con hombre Y eso es que se cambian de sexo y todo eso No, eso no es natural No, lo natural es lo de siempre Y de verdad que lo sentí de la manera Muy engañada ¿Pero a nombre vas y a no comes? Oye Raquel, he oído a mamá y a papá discutir muy fuerte Sabes que nos tenemos que ir de casa Es verdad Pues, sí, nos vamos de casa Pero nos vamos poco tiempo Es como una vacación, ¿eh? ¿Y verdad? Que sí No, 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 no El examen, el examen Hola, hola ¿Usted no me va a acampar? No, tía No, te cuidas el chifre Bueno, chicas Bueno, chicas A veces Solo con el simple hecho de ser escuchados Podemos ser capaces de vencer Los duros enfrentamientos A los que nos somete la vida Vas,는 Di Y Ni 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 Gracias por ver el video.